Regresa el sur con los Yoselora Con mucho ritmo salvadoreño, los Yoselora presentaron su nuevo disco de Regreso al Shuk Un material que rinde homenaje al fallecido maestro Francisco Paquito Palavichini Creador del género, también conocido como música folclórica salvadoreña Y autor de canciones icónicas como Adentro Cucutepeque o El Carnaval de San Miguel Un proceso largo, un género musical que no es tan fácil la verdad Tuvimos seis meses en el estudio con mi papá trabajando, escogiendo los temas, qué letras podíamos adaptar Y llegamos a la conclusión que era el guanaco salsa, el pulgarcito y también era la fucuzas, una canción referente Entonces combinamos el platillo típico, cultural de El Salvador con el sub, que es el género musical Entonces un proceso largo y pues la verdad gracias a Dios hemos finalizado y lanzamos este EP con tres temas Que dentro de pocos días ya van a estar en las plataformas digitales para que lo puedan descargar Bueno, contento de ver con este lanzamiento que hemos tenido de este EP La respuesta de los medios de comunicación que se han hecho presente Y nada más, esperamos el apoyo, el apoyo para tratar de que el sub vuelva pues a tener ese auge ¡Gracias! 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 ¡Gracias!